Bueno pues, parece de que literalmente esta gente están obsesionados con crear un nuevo armagedón a escala mundial. Hablamos de Corea del Norte que recientemente se ha comportado de una forma de lo más sospechosa por decir poco. ¿Qué pasó? En la noche del día del 4 de octubre, o sea, hace muy pocos días, dos días escasos, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico de tipo desconocido y anunció el estado mayor de defensa nacional en Corea del Sur. Esto fue detectado por Corea del Sur cuando lanzaron el misil en Corea del Norte. El misil sobrevoló Japón por primera vez en cinco años. Imagínate, o sea, literalmente en Japón es que la gente, los civiles han sido, pues, avisados de una forma, pues, bastante preocupante para buscar meterse en el sótano o en su casa porque literalmente tenían miedo de que el misil se cayese y había atacado el armagedón de Hokkaido. ¿De acuerdo? Corea del Norte lanza dos misiles. Entonces, veremos, aquí tenemos una imagen de la información en Japón. Tenemos lo siguiente. El gobierno japonés está alertando de que un misil podría volar hacia Japón. Y dice lo siguiente. Quédate en casa, busca protección. Básicamente, os daremos más detalles muy pronto. Muy extraño. Esto es rarísimo, ¿de acuerdo? El lanzamiento del misil, que es parte de un aumento en las pruebas de misiles de Pyongyang este año, fue en dirección este, agregó el personal. El gobierno japonés cree que fue un misil balístico intercontinental. A juzgar por lo que sería la distancia de disparo, estamos hablando de lo que sería de probar un misil de alcance medio que a los coreanos se les prohibió lanzar en el pasado. Pero que hoy habrá mucho ruido y todo tipo de declaraciones sobre este tipo de cosas, básicamente, en los medios internacionales, porque están sancionados por lanzar este tipo de misil, ¿no? El portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, habló de un lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales que pasó sobre el archipiélago y cayó al mar fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Muy fuerte. El gobierno ya había advertido a los ciudadanos que se pusieran a cubierto antes de que el misil sobrevorara el país, con la propuesta de bajar de inmediato al refugio antiaéreo más cercano. Para flipar. Esto es increíble. Es la quinta prueba de misiles de Corea del Norte en literalmente 10 días. O sea, son pruebas constantes. Es una respuesta posiblemente de una demostración nuclear, lo que sería para decir a los Estados Unidos de que, mira, somos muy fuertes, somos poderosos. Pero el problema y también la cosa es muy interesante, porque después de esto, mucha gente en lo que sería en el mundo online, recordaron una interesante profecía judía sobre el fin del mundo, en los días en las cuales aparece Corea del Norte. Muy extraño, muy interesante. Vamos a ver. La predicción más famosa sobre Corea del Norte y el papel de este país en el apocalipsis data en 1994. Pertenece al famoso cabalista israelí Levi Saadia Nahamani, ¿de acuerdo? Este hombre predijo con precisión la guerra de los seis días del 67 y la guerra de Yom Kippur en el 73 también. Bien, sobre Corea del Norte que en 1994 dijo que todavía tenía misiles de largo alcance y armas nucleares. Dijo lo siguiente, Levi Saadia, este hombre, ni Siria, ni Persia, que es lo que sería Irán, ni Babilonia, Irak, ni Gaddafi, Libia. Corea vendrá aquí. Muy interesante lo que será la predicción de este hombre en el 94. Dijo de que Corea vendría a crear este, digamos, lanzar este conflicto. Otra profecía que en realidad tiene 1500 años también, muy interesante, se conoció hace unos cuantos años y fue discutida en diferentes sitios escatológicos. Se remonta al año 4632 según el calendario judío o 872 después de Cristo, ¿no? Cuando una pareja de ancianos judíos y sin hijos, que estaba desesperados por tener un hijo, de repente tuvo un varón. Tan pronto como el niño habló, comenzó a verter largas citas en arameo, lo que causó una impresión impactante de los rabinos. Comenzaron a escribirlo todo y tan pronto como el niño transmitió el texto, se murió. Muy raro, muy raro esto, ¿eh? Durante los siguientes 1500 años, los rabinos intentaron descifrar lo que este niño dijo, básicamente, ¿no? Y solo en nuestro tiempo, el rabino Moshe Aron Hakohen, un hombre muy largo, de 100 años, pues dedicó toda su vida a estos textos. Imagínate dedicarte tu vida entera desde que tienes 20 años, lo que sea, a 80 años, a descifrar un único texto. Ligeramente abrió el velo del secreto que los envolvía, básicamente. Según este hombre, los textos hablan del tiempo y las señales de la venida del Mesías, ante el cual reinará el caos y la violencia espantosa en todo el mundo. Al final de todo, estará puesto en una guerra que será muy corta y de unos minutos, ¿de acuerdo? O sea, la guerra mundial, la tercera guerra mundial, si ocurre, sería cortísima. Y esta guerra la desencadenaría el país que mejor se ajusta a la descripción de Corea del Norte en los textos escritos hace 1500 años. Muy interesante, esto es muy interesante, muy fuerte. Corea del Norte es y ha sido siempre un país muy misterioso. Es un país que literalmente hasta parece que fue, digamos, preservado a propósito como un arma, como un, digamos, una pistola. Cuando se dispara, ¿genera qué? Pues unas ondas de choque y un conflicto mundial a escala brutal. Porque Corea del Norte sería el desencadenante, literal, de una guerra, un conflicto que sería, pues, se expandiría de una forma total. Muy fuerte, ¿no? Ahora bien, obviamente estas son profecías, son diferentes interesantes predicciones. Pueden ser falsas, pueden ser reales. Espero que sean falsas, obviamente, porque no quiero de que un conflicto mundial realmente aparezca. Porque sería, pues, muy jodido, por decirlo poco, básicamente. Perderíamos electricidad, perderíamos energía, viviríamos como literalmente hace 100 años, o sea, con una condición de vida deplorable, básicamente. Porque después de un conflicto nuclear o atómico, como quieras, básicamente, o la tecnología actual, literalmente destruirían la civilización. O sea, viviríamos como, digamos, los abuelos. Lo mismo, ¿no? A nivel básico. O sea, que sería un sistema de lo más feo, ¿no? Pero es algo muy fuerte. Y también, como dije antes, esto es muy extraño. ¿Por qué Corea del Norte, de repente, en los últimos 10 días, como locos, han estado lanzando más y más misiles sobre países vecinos? Como Japón. O muy cerca de Japón. ¿Por qué? Como que muy sospechoso. ¿Por qué no lanzarlo a lo que sería afuera, en su territorio? Pues no, lo lanzan sobre Japón como si estuviesen tanteando el terreno, o provocando, o no sé, como que haciéndose el chulo, o lo que sea, ¿no? Básicamente, como que algo aquí no cuadra. Algo aquí es algo programado, algo que quieren conseguir, algo que quieren hacer para, literalmente, desencadenar algún tipo de respuesta. Esto es muy interesante. Esto es muy fuerte. Es como si están tanteando el terreno, preparando para algo inminente, algo grande, ¿no? También curioso es de que en la noche del 4 de octubre también aparecieron extraños rayos de luz amarillos en la ciudad fronteriza rusa de Belogorod, que se encuentra a una distancia de unos 74 kilómetros de Karavik. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. Esto es rarísimo. Estas imágenes muestran lo que serían unos fenómenos de unas armas láser, unas armas del ejército ruso, que están ocurriendo, literalmente, al mismo tiempo que las pruebas nucleares de Corea del Norte. O sea, curioso, curioso y extraño. Veremos qué pasa. Obviamente, como digo antes, esto es bastante sospechoso. Y esto, junto con Corea del Norte, pues podría ser cualquier cosa. Podría ser únicamente el asustar a la gente o podría ser algo más serio. Veremos qué pasa. Bien, pues, nada más. Nos vemos, como siempre, en los siguientes videos de AlphaMind. Hasta pronto.